Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir. A un fin vivas. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, 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 que no existe sin barreras. No mires atrás, no mires atrás. Es muy posible si tú estás decidido. Sueña, 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 sueña. Sueña con un mundo distinto, como un mundo distinto. Como un mundo, como todos los días. Como todos los días. Como todos los días. La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Tú Sueña 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 Sue